¿Qué estás haciendo, mami? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué piensas que estoy haciendo? ¿Manejando? ¡Hola! Mi mamá va a hacer gym balloons. Ya hacemos gym balloons, pero a veces sí que estamos muy felices. Les voy a enseñar su tarjeta y van a enseñar qué voy a hacer. Antes lo voy a grabar. ¿Por qué estás tapando a mi mami, Manuel? ¿Dónde vamos, Amelie, a la casa? No, a las tiendas, porque yo tengo un dinero y se los voy a enseñar. Para mí, míralo, míralo, aquí está mi dinero. Este es mi dinero, y este dinero vamos a ir a las tiendas y ya me lo voy a gastar. Pero... ¿Cómo sacaste el dinero? ¿Eh? ¿Cómo sacaste el dinero? Del trabajo de mi papá, la de los trastes. No, pues wow. Yo dije no, pues wow. Eso es todo. Esa es la otra parte. Pero, yo agarré este dinero por el trabajo de mi papá. Y lavé los trastes, y me dieron este dinero a mi hermano también, él trabaja. ¿Me lo enseñan? Él es mi hermano. Hola. Casi no se miró él. Ya se acabó el dinero. Ah, sí. Por cierto, adiós. ¡Woo!